Música Bueno, último día, hoy vamos a hacer dos cosas, una buena y una mala. Estamos en el hotel de concentración de los equipos para salir en la primera etapa de la vuelta mañana creo. Entonces hoy vamos a hacer dos cosas, la primera es comer, comer mucho, comer lo que comen ellos en un desayuno, muchas calorías, no sé cuántas. Y eso está bien porque tengo hambre, la verdad. Pero luego, o sea, eso, comemos eso para luego poder ir a un puerto de montaña de segunda categoría y hacerlo con la bici. Está lloviendo, yo creo que luego nos han dicho que despejará un poquito para luego subir, pero esa es la parte mala porque vamos a sufrir, tenemos las piernas ya cargadas de todos estos días. Pero bueno, ahora vamos a intentar comer lo mismo que ellos y si podemos con ellos, estar, compartir con el equipo de Movistar Team que nos hace bastante ilusión. Y nos van a contar también qué tipo de desayuno, porque es un poco especial, se toman los ciclistas. Así que ya digo, lo bueno y lo malo hoy, vamos a tener un poquito de todo, vamos allá. Por cierto, cocinan aquí, fíjate, fíjate, fíjate. Hola. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Soy Rock, ¿cómo estamos? Oye, tienes una cocina bastante chula, ¿eh? Pues la verdad que sí, que es bastante chula y más bien práctica. Y cómoda para hacer, sí, para hacer chula y calzona. También iba. Solo hay variedad y se nos va a montar tipo buffet, ¿vale? Aunque cada uno, al final, la dieta de ellos es bastante monótona. Y a lo largo de los 20 días, para una persona normal, sería bastante aburrido. Bueno, pues vamos a desayunar con el equipo. Bueno, vamos a verlos cómo desayunan. Hola, buenos días. Buenos días. Esperamos nunca rindir. Que aproveche. La pobreza, desayunabais, es lo que vamos a desayunar nosotros luego. Lo único más era el arroz. O sea, pero bastante cantidad de hueco. Y hay que estar entrenado para comer. Para comer. Para comer. Sí, poder comer, puedes comerlo. Pero hay que tener mucha hambre. Yo tengo bastante hambre. Tenemos hambre, queremos desayunar, hemos hecho hueco. No os molestamos más. Que vaya muy bien el día y que vaya muy bien la vuelta, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Pues ya tenemos la comida aquí. Bueno, pero tengo hambre, así que yo creo que voy a poder. Pues está muy bueno, la verdad. También es cierto que no hemos desayunado por la mañana, entonces teníamos hambre. Pero también os digo que no voy a comer ya, no sé, cuándo voy a volver a comer. Pero está muy bueno, está muy bueno. Además, muy legerito, sin cosas que luego te sienten mal y tal. Muy bien. Yo estoy por ofrecerle a Lorenzo que venga a mi casa cada día a hacerme el desayuno. Yo lo veo bien. Me queda, mira. Esto es bien. Este trocito me queda. ¿Es el plato? ¿Me decían el plato? Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, última prueba, último día. Hola, Susana. Hola. Estamos en el puerto de Alenza, que es uno de los puertos, un puerto de segunda categoría que está en la sexta etapa, creo, de la vuelta. Nosotros la hacemos evidentemente antes porque no nos dejan competir, nos tienen discriminados. Después de haber comido como hay que comer, bueno, intentarlo por lo menos lo que comen ellos, espero que nos dé fuerzas para llegar hasta arriba. No os prometo llegar hasta arriba. Si voy a llegar, voy a intentar llegar hasta un rellanito que hay en medio. Ese es mi objetivo y a partir de ahí cualquier metro más será una pequeña victoria. Vamos para allá con la tripa llena, con las calorías puestas en su sitio y con ganas de ascender, ascender, ascender. Ya es lo último, o sea que ya después de esto podremos descansar y relajarnos. Si fuéramos ciclistas nos quedarían 25 días, pero nosotros estamos. ¡Vamos allá! A ver, el sitio es precioso realmente. Lo que pasa es que como llevo la GoPro en la bici, no os lo puedo enseñar, pero a ver un momento, a ver. Suerte que las bicis pesan poco y lo puedo hacer así para que lo veas. Realmente es bastante chulo. Vamos tranquilitos, eh, tranquilitos, eh. De paseo, eh. Hemos subido mucho ahora en una zona más llana. No os digo, no os miento, esto va a costar. Esto va a costar. Es muy importante dosificarse, porque lo que suele pasar es que dices, venga, va, para arriba, con todo, voy bien. Y luego te mueres. No llevamos ni un kilómetro, ya estoy cansado. De momento aún puedo hablar, que eso es buena señal. Es buena señal. Llevamos dos kilómetros y medio y acabo de darme cuenta de que van un poco mejor que yo, la verdad. Pero bueno, yo voy a seguir a mi ritmo sin tener demasiada ambición. Poco a poco, hormiguita, y a ver si llego sin parar o parando una sola vez. Esto me pilla ya. Me pilla ya tarde. Mira qué rápido. Pero esto es porque hay un llanito aquí. Y madre mía, que nos agradece. Este kilómetro, creo que es kilómetro, kilómetro y medio de llano, se va a notar, eh. Se va bien. Bueno, esto ya se ha complicado un poco. Esto ya empieza a ser jodido. Estamos en el kilómetro cuatro y medio. Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Piernas me duelen, gemelos me duelen. Y ya empiezo a dudar que pueda llegar arriba bien. Pero, eh, se intentará. Persigue tus sueños, ¿no? O sea que estoy persiguiéndolos a 8 por hora. Y aquí me pasa el cabrón de Cora, que va, que va sobrado. Cabrón. 5 kilómetros para Castro Caldeñas. Guau. Esta subida. Madre que la parió. Nos sentimos un poco como ciclistas de verdad, no solo por el Mayotte, sino porque nos están grabando. No lo digo en coña, van andando. Andando, van. Ni siquiera tienen que correr. Y yo aquí dejándome el alma. Madre mía. Hay un tramo de ocho o nueve de media. Y yo creo que tiene que ser este por cojones. El problema es querer correr más de lo que puedes. Por ejemplo, Cora se ha ido. Pues que le den. No me quedo aquí. No me voy a engañar. Me pesan hasta las pestañas. Creo que voy a parar porque me están avisando los gemelos, mis gemelos, de que estoy llegando al límite. Y no quiero llegar al límite. Quiero pararme un poquito antes del límite. Voy a parar, eh. Voy a parar un momento porque no puedo más. Voy a estirar los gemelos. Me van dando como pinchazos. Digo, antes de que me dé una rampa, paro, estiro y sigo. Y así le doy ánimos a Susana. Venga, vamos. Viento de cara no, por favor, que me enamoro. Joder. Es una brisa de nada. Pero cómo joder. Esto no para de subir. Creo que nos quedan cuatro o un poquito menos. Es que no para. En cada curva, más cuesta. Más cuesta. Estoy a punto de atrapar a Susana. Pero hace un buen rato que estoy a punto de atrapar a Susana. Cuidado que vengo. Ya. Sí, pero la posición es... Sí, sí, aquí abajo. La posición es muy mala. Quedan cuatro como máximo, creo. Si no hemos hecho las cuentas mal. O sea que ya hemos pasado la mitad. Bueno. Me he vuelto a parar. Porque los gemelos me están jodiendo. Me van dando avisos de... Te va a dar un calambre. Te va a dar un calambre. Y paso a tener un calambre. Así que me he parado. Y ahora es la soledad del ciclista. Susana ha tirado para arriba. Está aguantando la tía como una campeona. Cora ya debe estar cenando. Y yo... Estoy el último. He tenido las cámaras. Estamos solo tú y yo. Lo que pasa es que estoy más jodido que tú, probablemente. No sé que estés viendo el vídeo mientras subes una cuesta. Lo cual sería bastante estúpido por tu parte. Creo... Creo que ya veo el alto. Vosotros no lo podéis ver. Esa cabella, por favor. Estamos ya en Castro Caldelas. Que es ya arriba de todo. Lo que pasa es que aún no hemos llegado... Aún no he llegado al puerto en sí. Pero por lo menos estamos en el pueblo. La verdad que estoy orgulloso en mí mismo. Aunque haya quedado el último. Pero... He hecho lo que he podido. Me animan los perros. Me están engañando. Diciéndome que ya estoy llegando. Yo no me lo creo. Ahí lo tienes. Ha sido un paseo. Un paseo. Pues ya he llegado. Las piernas, las piernas me han destrozado. Las piernas y... Y no conocer el recorrido. Yo estoy muy contenta, la verdad. No pensé que iba a poder hacer esto. No entiendo como puede haber alguien que haga esto por un mes. A mí me ha cambiado. Yo lo iba pensando. Yo digo, vamos a ver. Cora. Yo tenía la esperanza de que como tú no tenías experiencia en la bici... Pero bueno, ahora ya tienes dos días de experiencia, ¿no? Me he subestimado. Sí, yo pensaba que yo aguantaría más, pero bueno... Me he subestimado. Como se nota la forma física, ¿eh? Sí. Porque hay momentos que aunque la cabeza quiera las piernas... Se dice, no hay. Sí, no, no. Entrenar se nota. Aunque no sea ciclismo, porque yo no había cogido una bici en mi vida. Desde los 20 años creo que no cogía una. Hace eso, ¿eh? Hace 18, exactamente. Bueno, pues oye, ha sido una experiencia muy buena. Yo me lo he pasado muy bien. Siempre me había gustado. Tenía interés de ver cómo era por dentro. Siempre he seguido el ciclismo y me petician. Y que sea ponerte el mayor, ya como que te da el subidón, ¿no? Luego ya en la segunda curva se te pasa... Como Flanders, ¿no? Es como si no llevara nada. No, por favor, no. No nos despiramos con esa imagen. Y bueno, lo bueno de esto es que cualquiera de vosotros con una bici puede salir a la montaña o a donde sea a dar unos pedales. Y eso sí que no hace falta tanto artificio para... Es verdad. Y el plato de pasta también se lo puedo comer en su caso. O sea, que realmente va a ser una experiencia muy chula. Bueno, en fin, hasta luego, chicos. Chao. Ya está. ¿Qué? Ya está, ¿eh? Ya está, ya está. Ha sido una pequeña pesadilla, pero sabes de... Bueno, como hacer ejercicio. Un gustillo, sí. Cuando acabas, ¡uy, qué bien! Sí. Pero... Es un poco agridulce, ¿no? Sí, sí, sí. Agridulce porque ha sido duro y hemos hecho nada, nada. Un 1% de lo que hacen ellos en un día. O sea que... Yo me lo he pasado muy bien. Muy bien. He aprendido mucho. Sí. Sobre todo hemos aprendido de esas cosas que no salen en las noticias, ¿no? O lo que no sabe todo el mundo, ¿no? Sí. El cómo se recuperan. O sea, cómo desde que cruzan la meta el objetivo es recuperación. Optimización del tiempo de recuperación. Sí, lo de la ducha. Sí, sí. O sea, no se podían permitir ni que tardara 3 segundos en salir el agua a temperatura adecuada. Caliente. Bueno, a temperatura, exacto. Sí, sí. El cómo se calcula cada caloría, cómo la bici, ¿no? Tiene que ser así porque así ganas un poquito de tiempo, así no sé qué. La meta lo reciben con un batido de proteínas ya y de ahí cagando leches al autobús. Hemos aprendido mucho de un deporte que a mí ya me gustaba, pero verlo por dentro ha sido muy chulo. Es una vida muy dura. Sí. Es un deporte de sufrimiento y luego no os creáis que luego esto es jauja cuando salen de ahí, ¿no? No, no, que va... No paran de trabajar durante 3 semanas enseguida. Es muy sacrificado. Es muy sacrificado. Mucho respeto. Nosotros lo hemos pasado bien. Sí. Un pequeño... Una pequeña prueba que además queríamos, eso, que veráis, no gente ya entrenada que a lo mejor sale cada fin de semana porque eso, los que sois así lo hubierais disfrutado diferente, pero nosotros lo hemos vivido... En plan noob. En plan noob, exacto, ¿no? Y yo creo que a lo mejor mucha gente se puede... Espero que se identifique. Espero que os haya gustado, que lo hayamos contado bien y muchas gracias por pasaros por aquí. Y ahora, si no habéis ido ya... A mi vídeo, exacto. A los vídeos del canal de Cora. ¿Y ahora dónde vas? Ahora a Mallorca. Joder, macho. De Mallorca caso. Pero nada, me quedan dos días. Sí, pobre, seguir sufriendo. Bueno, hasta luego chicos. Adiós. Adiós. Adiós.